Abro hilo cuando una madre con derecho y su mine cagada, nos arruinaron nuestra cena familiar, y como venganza, les hicimos pasar la peor navidad de sus vidas. Bien, empezaré desde el principio, y les daré el contexto de como fue que empezó todo este problema con la Karen, pero antes, el contexto tiene un precio, así que, suscríbete, deja tu like y comenta, con eso siempre apoyas al canal a seguir haciendo más contenido ricolino, y nada, ahora si, comencemos. Esto sucedió hace unos años atrás, por ahí de las navidades del año 2018, yo en ese tiempo tenía unos 11 años, y junto a mis hermanos esperábamos con ansias el día de navidad. Ok enanos, ya es 24 de diciembre, y son las 9 de la mañana, no sabemos que nos darán de regalos, pero aún así, mantenemos la esperanza de que nos den la play 4, con el juego del hombre Spider-Man. Espero que sí, llevamos esperando esto desde hace muchos meses, y esperemos que sí sea lo que estamos esperando. Yo opino que... A ver chamacos, muchas palabras y poca acción, no están viendo todo el desorden que hay en la casa, será mejor que se pongan a ordenar todo, o de lo contrario se quedarán sin regalos. Nooooooo, está bien jefa, pero no te metas con los regalos, ellos no te han hecho nada. Entonces empiecen a trabajar, y tú, quiero que vayas a la casa de tu tía Karen, y le vas a decir que nos devuelva el dinero que le prestamos hace tiempo. Pero mamá, ya sabes como es la tía Karen, siempre se hace de rogar, y a pesar de que tenga más dinero que nosotros, nunca te lo devolverá, será mejor que te olvides de eso. No voy a dejar que esa mujer se quede con el dinero que me costó trabajo conseguir, y no pararé de pedírselo hasta que me lo devuelva. Bueno bueno, iré a pedírselo, pero, es muy poco probable que me quiera dar un solo centavo, aunque nada se pierde intentándolo por cincuentava ocasión. Ah, se me olvidó decirle, sobre que no mencioné nada sobre la cena, que estamos haciendo para esta noche, aunque no creo que sea tan descuidado como para invitarlos. Como les iba diciendo, mi tía es una madre con derecho, y también tenía un hijo, que es igual de castroso, nadie en mi familia los soporta, y nunca los invitamos a ningún evento familiar, ya que siempre hace un escándalo por todo, y muchas veces nos roba, así que cuando llegué a su casa, le dije la razón por la que vine. Hola tía, buenas tardes, mi mamá me mandó a decirte que si le puedes regresar el dinero, que te prestó hace 5 meses, es que lo necesita mucho. Que yo que, escúchame bien mocoso, ya estoy cansada de que todas las semanas vengan a pedirme el dinero, ya les dije que no tengo ni un solo centavo, y punto, dile a tu madre que ya no me esté molestando con ese asunto, o si no ya no seré amable con ustedes. Pepe, pero, como que no tienes dinero, mira todos los regalos que tienes, y además, no es mucho, son solo 500 pesos que no te cuestan nada, sobre todo para la cantidad de dinero que gana tu esposo al día. Ya te dije que no tengo dinero y punto, mejor vete de aquí, porque no quiero ver tu cara de tonto, y algo más, cuando te vayas, cierras bien la puerta. Ja 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 ja, pero que haces aquí, pensé que ya no volverías después de esa vez, que te quité tus cartas de colección. No estoy aquí por eso, solo vine a pedirle el dinero que tu madre nos debe, pero algún día, algún día te haré pagar por mis cartas, pero por hoy solo me conformo con que no vengas a la cena familiar. ¿Qué dijiste? ¿Me pareció escuchar algo sobre una cena, o fue mi imaginación? Nada, no quise decir nada, y será mejor que me vaya de aquí, antes de que tu madre me saque a patadas. Vaya vaya, creo saber que haremos esta noche, le iré a avisar a mi madre sobre esto. Como lamentablemente, sin querer queriendo le dije a la cagada de mi primo, que ese día en la noche haríamos una cena, sabía que muy posiblemente le diría de eso a su madre, y no sabría que pasaría en la noche, yo recé para que no vinieran, porque se iba a armar un tremendo lío, pero nada de eso iba a detener lo que sucedería más tarde. Ya en la noche, eran como las 7 y media, y mientras estábamos cenando, alguien había tocado a la puerta, así que mi padre fue a ver quiénes eran, y cuando entraron se me puso la piel china, porque vi que la Karen y su hijo habían llegado. Estábamos totalmente incómodos por ello, así que mi madre, que todavía seguía enojada con ella por los 500 pesos que le debía, le dijo, ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Tienes el descaro de venir a nuestra casa después? ¿Que no me quisieras pagar el dinero que me debes? Sí, ¿y qué? ¿Algún problema? Yo también soy de la familia, y me hace mal que tú siendo mi hermana, no me hayas invitado, eso no se hace, pero estoy dispuesta a perdonarte, si es que dejas que nos quedemos a cenar hoy aquí. ¿Pero qué poca vergüenza tienes? De ninguna manera te vas a quedar aquí, tú siempre quieres salirte con la tuya así de fácil, pero yo no voy a dejar que eso pase, te doy unos segundos, para que tú, y tu niña de feces se vayan, antes que les eche toda la sopa encima. Cuando lanzaron esos cohetes, hicieron que toda la mesa se ensuciara, y se llenara de basura, pero lo peor de todo esto fue, que uno de esos llegó hasta el árbol, y ya que era de plástico, y como tenía las luces encendidas, eso hizo que se prendiera en llamas, pero felizmente todo se pudo solucionar rápidamente, aunque todo quedó hecho un desastre, no pasó a mayores, la Karen y su hijo huyeron de ahí cuando empezó eso, lo cual nos dejó muy enfadados a todos, y en mi cuarto con mis hermanos nos pusimos a hablar. Agar, agar, como odio a esa señora, siempre nos hace la vida imposible, y el día de hoy se pasó, y demasiado, hay que hacer algo para que ella pague por lo que hizo. Sí, pero que podemos cáter, de seguro esa mujer debe estar en su casa sabiéndose de lo que quiso, o ya la pudiéramos cáter algo. No se me ocurre nada, si me disculpan, iré al baño un momento. Mientras estaba yendo al baño, vi en el suelo una llave, y no era de mí o de mis padres, pero ya la había visto antes, y recordé que había una igual en la casa de la Karen, así que fui donde estaban mis hermanos, y les dije. Chicos, miren lo que me encontré, esta llave ya la había visto antes, en la casa de nuestra tía con derecho, y es de la puerta principal, y ahora también recuerdo que ella dijo que iba a salir junto a su esposo, así que es un buen momento para usarla. Sí, que bien, ahora si podremos vengarnos, pero que es lo que haremos. Yo tengo una idea, aunque es algo extrema, pero por lo que nos hicieron el día de hoy, se lo tienen bien merecido. Bien, entonces, vámonos ya, debieron haber salido hace poco, y no creo que demoren mucho en llegar, así que debemos ser rápidos con nuestra venganza. Eran como las 8 de la noche, por lo que aún no era muy tarde, así que nos salimos de la casa sin que nuestros padres se dieran cuenta, y como mi tía vive a unas 5 cuadras de nuestra casa, no nos tomó mucho tiempo llegar hasta donde estaban, y llegamos a tiempo, ya que en ese momento estaban saliendo nuestros tíos, y por lo que veíamos, parecía que el hijo de la Karen estaba enojado con sus padres, ya que estaban discutiendo. Mamá, pero porque no puedo abrir aún mis regalos, estoy aburrido y quiero verlos ya. Que no entiendes, te dije que los abriríamos cuando fuera medianoche, así que te esperas y punto, ahora, quiero que vayas a comprar unas velas, mientras tu padre y yo traeremos unas cosas para las decoraciones, y no quiero ver que los regalos estén abiertos, porque si no, te daré la lección de tu vida con la chancla magistral. Está bien, pero espero que mi regalo sea la nueva play, porque si no me enojaré mucho con ustedes, y romperé todos los regalos. Era el momento indicado, entramos a su casa, y agarramos todos los regalos que habían bajo el árbol, fuimos al cuarto de mi primo con derecho, y procedimos a romper todos y cada uno de los obsequios, era algo muy excesivo, pero ellos se lo merecían, no queríamos destrozar el de nuestro tío, ya que es una buena persona, pero tuvimos que hacerlo, y eso también era parte de mi venganza contra mi primo, y las muchas cosas que me hizo, y también las que me robó, cuando terminamos, nos fuimos inmediatamente de ahí, y unos minutos después, llegó mi primo con derecho, y vio todo el desastre que había en su cuarto, y por casualidades de la vida, también llegaron mis tíos, y vieron lo que aparentemente había hecho su hijo. No sé qué pasó, pero deben creerme, yo no hice esto, cuando llegué, todos los regalos ya estaban así, se los juro. Patrañas, de seguro revisaste los regalos, y vistes que no te compramos la play que querías, y por eso rompiste todo, pero esto no se va a quedar así, mi chancla y yo te haremos pagar por cada uno de los regalos que rompiste. No, 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 espera, les digo la verdad, yo no hice esto, ayuda, mi primo con derecho recibió la lección que me decía, y mi tía también tuvo su merecido, ya que le dejé a mi tío unas fotos que tenía sobre ella, y las cosas malas que hacía, lo cual hizo que él se enojara mucho con ella, la moraleja de esta historia sería, que nunca molestes a alguien en navidad, ya que los regalos pueden pagar las consecuencias, jajajaja, xd, antes de pasar a los saludos, les pediría un favor, si les gustó este video, no les cuesta nada suscribirse, dejar su like, y comentar, con eso siempre apoyan al canal, y me motivan a seguir haciendo más contenido, y nada, sin nada más que decir, vamos a los saluditos. Recuerda, si quieres ser saludado en el próximo ilazo, solo tienes que pedirlo en el comentario fijado de este video, y ahora si, los saludos del día de hoy son para, Emanuel Abisaí de la Cruz Aguilar, Portugués Brothers Club, Chris Jesus, Pablito, Marco Ábalos, Oscar Suárez, Benjamín Acosta, Alex Pro, María Fernanda Mondragón, Marlen Ramírez, Supreme 616, Santiago Rojas, Jared Anguiano Ríos, Daniel Eduardo Ramírez Orozco, Ángel XD, Alex Krauss, Sonic 45 Crazy, Kenius Trox, Maximiliano Quiñones, Cristian, Eliser Kisbe Mamari, Impostor 8817, Gael Núñez, Jesús Abel Morales García, Estefano Fabián Torres Suárez, Frank Gamin, Hilario Cabrera, Marco Zucca Cárdenas Antonio, Miguel Ángel Rodríguez Arroyo, Angélica Joana Rodríguez Salazar,